¿Los motores en V van a tender a desaparecer? Yo creo que quien ha enterrado parte de la fabricación de los motores en V por lo bien que funcionan y por el ahorro de coste y porque el rendimiento es parecido son los 270 La gente dirá, hostia, 270 Pues sí, los motores con calado, los motores bicilíndricos en paralelo, que nunca han sido muy allí pero desde que Yamaha, yo para mí, Yamaha ha sido el gran precursor con la MT-07 con el calado de cigüeñal a 270 grados yo creo que este ha sido el inicio de que toda la marca final le copien en este calado de cigüeñal A la vista está que este es el motor de la LC8 yo tuve una KTM 990 Apenture y este motor es un tido y va muy bien pero, por ejemplo, la parte trasera siempre tenía algún problemilla más porque la refrigeración es peor está detrás, está muy cerrada y la refrigeración es peor luego mirar que son dos cilindros separados son dos bloques grandes, mucho más peso de hecho, de esta manera, lo que ha hecho KTM ahora con el nuevo motor que vendría a ser este ahora, el de la Norden el de la KTM 890 Apenture y la Duke y tal ¿qué hacemos? nos quitamos todo el bloque de atrás del otro cilindro nos quitamos árboles de levas, sincronización de cosas y un follón entonces metemos un motor paralelo, lo hacemos un poquito más anchito quitamos mucho más peso árboles de levas mucho menos ahora te digo, mucho menos peso y potencia muy parecida pero ¿qué tiene de especial estos motores? el calado de cigüeñal a 270 grados que es lo mismo que pasa con Suzuki Suzuki ha pasado lo mismo tenía su motor V-Stron 6,5 71 caballos de 72 que funciona muy bien incluso me parece que es espectacular vale, pero ¿qué ha dicho? hostia, vamos a ahorrar costes ¿qué metemos? un motor en paralelo el de la Suzuki nueva con 83 caballos creo que tiene un motor en paralelo y aquí lo tienes el motor de la Suzuki en paralelo porque tiene 83 caballos funciona bien gasta menos la ubicación es mucho mejor no tienes que dejar sitio por atrás puedes alojar otras cosas y a día de hoy con tanta electrónica hay que dejar sitio para centralitas y un montón de cosas total, que mucho mejor aunque el antiguo 6,5 funciona genial simplemente que tenía 71 y este tiene 83 tampoco es la bomba pero ya hemos ganado caballaje que también es lo que pasa con la Honda teníamos la Reveret la Transal la Africa Twin y seguramente la de Uvil hemos tenido motos con un motor en V de Honda porque el motor en V como el rendimiento era mayor de lo que había de los bicilíndricos en paralelo o monocilíndricos es que a lo mejor así bicilíndricos en paralelo en aquella época lo que había era malusco y eran mucho tipo XT Dominator y la FMX y todo esto así ¿qué pasa? que lo que había en bicilíndrico en paralelo era peor que lo que había en V porque el motor en V es de rendimiento mucho mejor pero ahora con los 270 grados de cigüeñal parece que la gente ha descubierto la rueda la gente no los fabricantes ¿y qué ha hecho Honda? pues todos estos motores que tenían estas motos pues ahora ha puesto este el de la Africa Twin 1100 adivinar que calor de cigüeñal le iba pues como veis aquí también 270 grados aunque hay marcas que yo creo que no van a poder seguir este camino porque tienen una seña de identidad muy marcada como viene a ser Ducati con el motor de la Monster y los V4 y V2 vamos a ver todo prácticamente basa toda su gama en los motores en V entonces dudo mucho que esto lo acabe cambiando y aparte que funcionan bien y un motor en V la verdad que tiene mucha pegada esto es un motor en V si no me equivoco de 120 grados y por qué no decirlo los motores en V en V no en V mola y quedan estéticamente quedan muy bonitos en la moto otra moto que yo creo que tampoco puedo abandonar este motor por lo que es porque el día que pongan en paralelo lo mismo tampoco la venden y tiene una seña de identidad y una marca de imagen muy marcadas en motor boxe de BMW que puede ser muy caro sí pero la gente lo paga o sea si te cobran 22.000 euros me da igual que el motor boxer de Bárbara Balea variable joder vaya tarde y motor así caro porque es un motor boxer y tal me da igual esas motores de luego no pueden ser nunca eléctricas y yo creo que el modelo eléctrico no lo veo mucho futuro y cada vez menos entonces motor boxer va a estar muchos años en más yo diría que es que no lo pueden quitar o sea yo creo que a día de hoy motor boxer en BMW es imposible que lo puedan quitar porque el día que lo quiten acabará siendo como los demás y entonces no podrán cobrar lo que cobran tendrán que cobrar lo de los demás quitando ahora mismo KTM que tiene su motor grande sigue siendo sigue siendo motor en V y algún modelo más Ducati y también Aprilia la RSV4 y alguna cosa más por ahí que ahora mismo vagamente no me acuerdo todo lo demás y más en pequeña cilindrada creo que va a ser motores en paralelo que están funcionando bien estiran bien corren bien no dan problemas mecánica super probada yo creo que este es el camino ahora más adelante ya veremos vosotros que creéis que los motores en V van a tender a desaparecer en su totalidad incluso en las grandes cilindradas de hecho Africa Twin 1100 es paralelo y creéis que la KTM también va a abandonar en la 1390 va a acabar siendo paralelo junto con otras que también montan motores en V que van a acabar siendo paralelo que creéis pues os veo en comentarios que se ha dado ya